¡Buenas gente! Hoy os traigo otro vídeo de a qué jugar. Vamos a ver el Call of Duty Modern Warfare 3 de 2011. El bueno. El que cierra la triología original. La buena. Antes de comenzar este análisis me gustaría señalar dos cosas. Este vídeo podría contener spoilers y el siguiente análisis se realiza después de completarme la campaña y echarle unas horas al modo operaciones, tras unas 12 horas de juego, a la versión de Steam del mismo. La historia del título continúa tras los acontecimientos de su anterior entrega, con una intro donde veremos al Capitán Price y a Nicolai cargando con un Capitán McTavish totalmente jodido y que está recordando los acontecimientos de los juegos anteriores. Sirve esto como un Remember, un recordatorio de lo acontecido en los dos juegos anteriores. A partir de aquí iremos controlando a varios personajes que a través de todo el planeta irán participando en distintas misiones que irán dando forma a los acontecimientos de la historia. Por la parte de la guerra que se está librando en los Estados Unidos para liberarse de los invasores rusos, encarnaremos al sargento Derek Frost Westbrook, miembro de una unidad de los Delta Force conocido como Metal 01, los cuales participarán en el contraataque estadounidense para expulsar a los rusos del país. Por la parte de nuestros viejos conocidos, la unidad especial 141, encarnaremos a un nuevo protagonista en la saga, Yuri, cuyo objetivo es el mismo que el nuestro. Ira por Makarov, ya sabéis, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. También iremos de parte de los rusos encarnando a Andrey Harkov, de la escolta presidencial del presidente de Rusia. Así como encarnaremos también al sargento Marcus Barnes, del vigésimo segundo regimiento del SAS británico. Durante toda la campaña iremos intercambiando a estos personajes con su correspondiente vídeo introductorio de la zona del planeta y los sucesos a los que nos enfrentamos, dándole mucha inmersión como ya nos tienen acostumbrados en esta saga. Así pues, antes de cada misión veremos cómo se van relacionando los acontecimientos de la campaña en un mapa global donde cada misión tiene consecuencias directas en el desempeño del resto de protagonistas, por lo que estamos hablando de una campaña muy inmersiva. A la hora del gameplay, controlaremos a nuestro personaje por los distintos escenarios contando con vida regenerativa. Es decir, si nos dañan, la pantalla se irá empezando a volver borrosa y ensangrentada a medida que recibamos daño, y para regenerarnos nos bastará con ponernos a cubierto durante unos segundos para poder volver a entrar en acción. Podremos portar varias armas con munición que, si bien está limitada, nunca nos va a faltar, porque además de las nuestras, podremos recoger las de aliados y enemigos caídos, así como la munición y armas que podremos encontrar en ciertos lugares de los escenarios, pues si bien no son escenarios gigantescos, siempre encontraremos algún recoveco o habitación algo apartada con más de una sorpresa. Por toda la campaña están repartidas una serie de coleccionables, al igual que en el resto de juegos de la saga, en forma de ordenadores con información importante. En cuanto a los enemigos, tendremos una interesante variedad de los mismos, desde tropas del ejército ruso, mercenarios, terroristas y demás que alaña, en general con una IA bastante decente que sabe cubrirse y flanquear, o que al menos lo intenta. En cuanto a aliados, a medida que avanza la campaña, podremos no solo ver al ejército estadounidense, sino que participarán cuerpos especiales de distintos países europeos según el país donde se sitúe la misión. A lo largo de la campaña podremos montar en distintos vehículos, podremos controlar un arma rotatoria en un helicóptero, desplazarnos en un deslizador submarino, pilotar una lancha motora a toda velocidad en territorio enemigo, controlar un vehículo terrestre teledirigido con un cañón automático y lanzagranadas, una auténtica gozada. Así como tampoco faltarán las armas fijas, como la clásica calibre 50 perfectamente situada para lidiar con varias decenas de pobres diablos. Y no puede faltar la siempre obligada sección de AC-130 repartiendo DEMOCRACIA a los Estados Unidos de América. En general, toda la campaña mantiene el estándar de acción de esta triología. Si bien van alternando las misiones de estar en medio de una guerra con disparos y explosiones por todas partes, con las de las fuerzas especiales, que tienen más secciones de sigilo. Bueno, ya sabéis, de esa clase de sigilo, el bueno, el que nos gusta, en el que si se lía parda no pasa nada. Aquí hemos venido a matar. En su momento fue el juego de la saga peor valorado, porque no sé qué, de repetitivo, menos variedad y no sé qué más, pero ¿sabéis una cosa? Y esto ya es mi opinión personal. Recordaré la última misión de esta campaña hasta el día de mi muerte, y eso no es algo que consigan muchos juegos. La campaña cierra la historia de manera espectacular, aunque un poco al estilo Stephen King, el que entendió, entendió. Una vez completada la campaña, tendremos un modo llamado Operaciones, donde a lo largo de una serie de misiones que se irán desbloqueando a medida que subamos de nivel, el cual se consigue jugando a las misiones, iremos tanto desbloqueando más actividades como armas y equipo, además de más misiones, lo cual no os voy a negar que me entretuvo varias horas. En este modo Misiones tenemos un modo supervivencia en varios mapas, cuya dificultad aumentará a medida que desbloqueemos nuevos mapas. Ya sabéis cómo va, una serie de enemigos nos asaltan, al eliminarnos conseguimos dinero, con lo cual podremos entre oleadas comprar y reponer equipamiento y armas, y cada oleada será más numerosa y con peores enemigos más difíciles que la anterior. Lógicamente al principio estaremos muy limitados, pero como al subir de nivel iremos desbloqueando más y mejores armas y equipo, esto acaba enganchando, y bastante. Luego tendremos un modo Misiones, donde deberemos completar una serie de objetivos en un tiempo concreto, pudiendo conseguir bronce, plata u oro, según lo bien que lo hagamos, ya sabéis cómo va. Y luego queda un modo llamado Caos, que se oculta detrás de un DLC que francamente no quise adquirir. Llegados a este punto creo que ya os hacéis una idea bastante aproximada de lo que os puede ofrecer este título. Os recuerdo que tengo una serie en el canal completando la campaña y probando el modo Operaciones, que dejaré en la descripción del vídeo para quien pueda interesar. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya interesado el juego, y nos vemos en el siguiente.